Permanecer arriscado en un cortado calizo en el que sobradamente se encuentran repartidos un incontable número de buitres, hay una colonia bastante importante en este lugar. Esa experiencia, como digo, ver amanecer, escuchar cómo se van silenciando los animales de la noche, notar cómo se desperezan los primeros animales diurnos, es una sensación, es una de las experiencias más formidables de la naturaleza. Poquitas cosas se le pueden comparar. Yo os animo a que viváis esta sensación en algún momento de vuestra vida y que lo repitáis tantas veces como sea posible. Estamos tan desconectados de la naturaleza que casi todos los días tenemos la oportunidad de ver atardecer, pero muy poca gente disfruta de la salida del sol y carga las pilas, sin lugar a dudas. No quiero molestar a estos animales, no sé si por el ángulo de la cámara, en aquella parte de allí, allí hay buitres. Están arriscaditos, ahora no están tan cerca, y están esperando a las primeras corrientes térmicas para poder lanzarse y progresar en el cielo, en busca de comida. Algo que tienen complicado estos animales, pero bueno. Voy a dar una vuelta por el entorno, es prontito, son las nueve. Y ahí mi cara de cansancio y sueño. Pero estoy animado, voy a ver qué encuentro. ¿Qué tal? No me he podido resistir a grabaros este vídeo. Hace tan solo dos horas estaba en aquel lugar que os he mostrado, en aquella colonia de buitres, a pie de buitrera, viendo amanecer y sin molestarles. Para sacar algunas fotografías y para recoger del entorno algunas de las plumas que van cayendo como efecto de la muda. Esto es un proceso periódico que todas las aves necesitan cambiar las plumas deterioradas por plumas nuevas. Lo hacen de manera escalonada, de una manera muy regular, y es algo que para el naturalista de campo es algo gratificante, porque continuamente vas encontrando plumas de este calibre, completas, enormes, una remige primaria del ala derecha. Y estos son elementos que a uno le encantan. En cualquier colección de naturalista no pueden faltar las plumas. Y las de buitres son las más fáciles quizás de localizar. Unas de las más fáciles. Pero el vídeo en realidad es para dar protagonismo a otro elemento que he encontrado más llamativo aún. Un cráneo de buitre leonado. Bastante peladito ya, los insectos, los propios buitres, los zorros, han dado buena cuenta de los restos del buitre. Únicamente quedaba visible el cráneo. Vemos ese pico acerado. La suerte ha querido que esté completo, tanto la mandíbula como el cráneo. Esto es raro de encontrar. Pero estábamos de suerte. Incluso quedan restos de algo de plumas en la parte superior. Con esto os hacéis idea de la magnitud de estos animales. De la belleza, de lo salvaje, de lo bestia, de estas criaturas. Y es una vez más un homenaje a un animal importantísimo. A un elemento fundamental sin el que no se entendería el concepto de comer y no ser comido. Ese concepto de reciclaje mediante el cual los buitres limpian con este pico acerado todo lo que va quedando en el campo y nadie más quiere. Plumas, cráneo de buitre y hay más. El desmogue de un corzo. En dos horas de paseo. Un corzo muy perlado. Un corzo ya adulto. Y en perfecto estado. Muchas veces encuentras estos desmogues desgastados, roídos. Hay multitud de animales que saben que esto es una fuente natural de calcio. Y dan buena cuenta de ello. En este caso, intacta esta cuerna, este desmogue. Intacto el cráneo y una pluma entera. Una pluma perfecta. Una remige primaria de buitre. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, os animo a salir al campo en búsqueda de estos tesoros. Es relativamente fácil ser observadores. ¡Chao!